Hola, muy buenas. Muchos me habéis pedido cómo hago el polvo picante. Voy a hacer un vídeo un poquito acelerado porque ya he hecho la producción y he cogido cosas para hacer ejemplos. Lo primero, muchas veces cuando tratáis con chiles, unos guantes porque se mete el picante entre las uñas y por mucho que te laves nada. Yo uso este chile, que es el chile Jordi. Para mí es más picante que he probado. Ni habaneros, ni jalapeños, ni nada. Una vez que lo tenéis de la planta madurito, lo troceáis y lo metéis. Yo, por ejemplo, lo meto en un tupper. Una vez que tenéis el tupper bien, lo ponéis en el congelador. Esto me lo enseñó Esther de picar a una block y de esa manera puede matar cualquier cosilla que tenga por ahí. Y bueno, es una manera... A mí me ha ido bien. Y lo vais moviendo de vez en cuando para que no se quede todo pegado, pero no se suele pegar. Cuando lo tenéis congelado dos o tres días, lo metéis en una bandeja, yo en este caso de estas de horno, con papel de cocina debajo, papel encima, unas piedras para que se aguante el papel. Y luego metéis al sol o cuando hagáis algo en el horno, el calor residual que queda después y tiene que quedaros así sequito. Lo que hago yo, cuando voy produciendo, produciendo, los meto en un pote de cristal y cuando los tengo todos ya ahí en el pote de cristal, que también se secan ahí, lo paso al molinillo de café. Y bueno, le dais la intensidad que queréis darle en el molinillo. Y por último, tenéis el famoso polvo picante, que yo tengo dos potes de estos y los tengo para todo el año ya. Con esto tengo para todo el año. Y después del pote yo pues me he conseguido esto, un potecito de estos de especies. Y con esto, vamos, lo he hecho a las pizzas, cuando hago estofado, cuando... Casi todo lo he hecho picante de este. Normalmente este año no me ha quedado tan picante, pero pica. Sobre todo cuando se calienta al cocer, al hacer pizza, te pega al subidón de picante. Bueno, así lo hago yo. Lo he hecho rápido porque yo ya tengo la producción hecha, como he dicho antes creo, y no tenía material. He cogido ejemplos y lo he sacado así. Bueno, pues espero que os haya ayudado el vídeo y un saludillo.